Benito, la jirafa que vivía en condiciones extremas en el norte de México, llegó a African Safari. Así fue confirmado a través de la cuenta oficial X antes Twitter del Parque de Conservación de Vida Silvestre. Llegamos a África. En la misma cuenta se indica que Benito está muy bien y listo para poder ser revisado con todas las comodidades posibles. African Safari agradeció a todos por su confianza y apoyo durante todo este camino. Benito, una jirafa macho que vivía en un parque de Ciudad Juárez, fronterizo con Estados Unidos, fue trasladado por tierra a African Safari, un sitio de conservación en el central estado de Puebla, a casi 200 kilómetros de distancia, en donde las condiciones son más parecidas a su hábitat natural. Benito viajó en un reembolque especial, acompañado por personal especializado. Se indicó que en el trayecto realizado fue de unas 50 horas en total. El grupo pericionó por distintas vías para lograr el traslado del animal, y a mediados de enero una juez ordenó que fuera enviado a Puebla. Por su parte, Franca Mancho, director de African Safari, resaltó que la jirafa estará en un lugar con la temperatura controlada y con todo el alimento que necesita. Gracias.